¡Hola amigos! ¿Qué tal? Espero que todos estéis bien. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. Y hoy vamos a hablar sobre cómo cantar la segunda voz. Cantar la segunda voz siempre queda muy bien para hacer los duos con vuestros amigos, con otros cantantes, incluso en YouTube o Instagram. Pero para hacer eso necesitáis saber unos pequeñitos trucos y pequeñas pautas. Si quieres aprender a cantar la segunda voz, lo que tienes que hacer es escuchar muchísimo a los cantantes y los grupos que suelen utilizar la segunda voz. Un grupo que me encanta se llama Pentatonix. Si todavía no lo conoces, yo te recomiendo escuchar esas canciones porque es una pasada. Ellos prácticamente no utilizan los instrumentos, sino utilizan las voces para hacer y formar una armonía. Hoy no quiero entrar mucho en el terreno de solfeo o armonía, aunque si os gustaría que yo prepare un vídeo más técnico, me podéis dejar en comentarios y yo voy a estar encantada de ayudaros. Pero hoy os voy a contar la base y vamos a hablar sobre la triada mayor o el acorde mayor. Tenemos siete notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Hoy nos van a interesar solo tres notas. La primera. La tercera. Y la quinta. Y estas tres notas forman un acorde mayor o una triada mayor. Precisamente estas tres notas vamos a utilizar para construir la segunda voz, para construir la armonía para nuestra melodía que ya tenemos. Primero lo que tienes que hacer es practicar muchísimo cualquier ejercicio que lleva esta triada mayor. En mi playlist Calentamientos puedes encontrar muchos ejercicios basados en la triada mayor. Mi playlist te lo dejo aquí. Entonces, vamos a memorizar estos sonidos. Ya que nos interese el primer grado, el tercero y el quinto, o sea, el intervalo primera, tercera y quinta, solo vamos a decir uno, tres, cinco, tres, uno. Lo que tienes que hacer es visualizar. Imagínate tres escalones. Y solo nos interesa el primer escalón, el segundo pasamos, el tercer escalón, el cuarto pasamos y el quinto escalón. ¿Vale? Los chicos empiezan aquí y las chicas aquí. Y vamos a decir uno, tres, cinco, tres, uno. Y subimos. Uno, tres, cinco, tres, uno. Seguimos. Uno, tres, cinco, tres, uno. Sigue. Uno, tres, cinco, tres, uno. Uno, tres, cinco, tres, uno. Y más. Uno, tres, cinco, tres, uno. 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 Un poquito más. 1, 3, 5, 3, 1 1, 3, 5, 3, 1 Estos ejercicios obviamente tienes que repetir muchas veces para que automáticamente puedas encontrar el tercer grado y el quinto a partir del primero. A ver si me explico. Si yo, por ejemplo, escucho una nota, es mi 1. Yo tengo que ser capaz de encontrar el tercero y el quinto sin el teclado. 1, yo sé que es 3, 5, 3, 1 Verificamos. 3, 5, 3, 1 ¿Vale? Prueba a practicar conmigo. Y aquí es 1. A ver. 1, 3, 5, 3, 1 Otra más. 1, 1, 3, 5, 3, 1 ¿Cómo funciona esto en la práctica? Te lo enseño. Voy a cantar ahora una nota. El 1, el primer grado. Prueba a practicarlo conmigo. Canto el primer grado. 1 Ahora tú tienes que encontrar el tercero 1, 3, 5, 3, 1 Vamos, prueba a cantar el 3 o el 5 Tenías que hacer Y eso es el 5 3 La idea que tienes que entender es la siguiente Cuando estás cantando una canción Hay notas que quedan bien Que encajan bien con la melodía principal Y otras que no Entonces, si tú utilizas la tercera o la quinta De la nota de tu melodía Estás seguro que va a quedar bien A veces queda mejor la tercera A veces la quinta Aleluya Voy a elegir la tercera nota Y voy a intentar seguir un poquito Las mismas subidas y bajadas Que tiene mi melodía principal Que me va a salir Como ves, son solo dos notas Hoy hemos hablado sobre la triada mayor Pero también existe la triada menor Aquí ya entramos un poco en territorio de solfeo Pero te cuento un poquito Tenemos dos tipos de tonalidades Las tonalidades mayores Y las tonalidades menores La tonalidad mayor es la tonalidad alegre O sea, cualquier canción alegre que escuches Está compuesta en la tonalidad mayor Y la tonalidad menor es la tonalidad triste Por el oído se puede distinguirlo Esa es la tonalidad mayor La triada mayor Que transmite alegría, ¿verdad? Y escucha cómo suena la tonalidad menor Transmite un poco la tristeza Primera, tercera, quinta, tercera, primera Y mayor Primera, tercera, quinta, tercera, primera Pero eso ya es tema para el siguiente vídeo Entonces, resumiendo Para aprender a cantar la segunda voz Tienes que Primero, escuchar muchísimo Los cantantes y los grupos que ya lo hacen Segundo, practicar la triada mayor El acorde mayor Practicar muchísimo los ejercicios Para que puedas distinguir La primera, la tercera y la quinta Y el tercero Empezar a hacer la segunda voz Con algo muy sencillo Intentando encontrar por lo menos Una nota que encaja bien Con la melodía principal Espero que te haya gustado mi vídeo Si es así, suscríbete a mi canal Pon el botón rojo Suscribirse Y también pon la campanita Para recibir todos mis vídeos nuevos Espero que te haya gustado mi vídeo Sigue practicando Sigue mejorando tu técnica vocal Y como siempre Te deseo que disfrutes de la música Y que disfrutes de tu voz Un besito